Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar Gracias al amor, antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar Gracias al amor y todo gracias al amor Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón La felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón Hoy vuelvo a cantar a mi corazón, hoy vuelvo a cantar a mi corazón ¡Gracias!